Hola chicos, un saludo a todos los amigos de El Toro de Cerdán, amigas del canal El Toro de Cerdán, hasta Cuyatán, reciba a ponerme un saludo por cariño. Mañana vamos a ir a San Francisco, Cumbuacán, todo completamente gratis, a veces de rindo baile, de esta forma, todo lo que es Cumbuacán. Mañana, todo completamente confirmado, mando Mónica, la mamá de Mónica, reciba a ponerme un saludo, para mi hermanito El Capito y su esposa. Toda mierda con este pincho, ya sabes, señora, no se ha podido deshacerse, se vuelve a bajar, bravo, la verdad, bravo, la verdad, 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 la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. La verdad, 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 la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Colombia, Miss! ¡Aquí está bien, la gente de la Asunción! ¡Puiste para más! ¡Ven a ese que hago! Yo le canto a los barrios ¡A la pata yo y chile! ¡Y de la comida! ¡Ven a ese que hago! ¡Ven a ese que hago! ¡Ven a ese que hago! ¡Vamos, chau! ¡Mutro a la pata! ¡Vomen A, a mi deinche! ¡Humle like! ¡Ven a ese que hago! ¡No, no, no! ¡Aaig, también! ¡A de no, no! ¡A la pata dar a el primer no descuelos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Soledad! ¿Alguna vez te has sentido solo? ¡Soledad! ¡Cómo atacas esa mentira soledad, soledad, escúchalo, baile lo bonito, Ramoncito de San Pancho de Arrasa, Raúl López de Solera, Isabel César, Alfredo Murieles, soledad, soledad. Señor en la correa. Roger Caballero, Jackson Grandi, puro mestre de la Catepe. Señor en la correa. Y son profesores. Música Pandiga robo, que me encuentro solo. Tengo la casa, como una sombra, abro la ventana, y vino hacia el cielo, que no se me atentó, aunque tengo miedo, soledad, 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 soledad. Tengo la casa, como una sombra, abro la ventana, y vino hacia el cielo, que no se me atentó, aunque tengo miedo, soledad, 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 soledad. Tengo la casa, como una sombra, abro la ventana, y vino hacia el cielo, que no se me atentó, aunque tengo miedo, soledad, 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 soledad. Tengo la casa, como una sombra, abro la ventana, y vino hacia el cielo, que no se me atentó, aunque tengo miedo, soledad, 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 soledad. Tengo la casa, como una sombra, abro la ventana, y vino hacia el cielo, que no se me atentó, aunque tengo miedo, soledad, 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 soledad. Tengo la casa, como una sombra, soledad, soledad.